Basta ya de injurias. Durante meses he soportado una incesante campaña difamatoria, con la que se ha intentado afectar el prestigio que he ganado durante decenios en el ámbito profesional, empresarial y deportivo, para con ello, de rebote, tratar de perjudicar políticamente al gobierno nacional, intentando desdibujar a la inocultable relación personal y familiar que me une con el presidente de la república. La infame campaña empezó pretendiendo endilgarme fantasiosamente el control de sin fin empresas públicas que ni conozco ni quiero conocer. Luego escaló, queriendo engañar al país con otras fantasías que no solo nadie cree, sino que sobre la que ninguna prueba se ha presentado ni se puede presentar. ¡Qué manera de hacer el ridículo! Nada de lo anterior amilanará mi espíritu. A mis 85 años de edad sigo con la fortaleza suficiente para enfrentar todas esas infamias. Desde mi país, desde mi país, donde estoy, como ciudadano libre que soy, aquí nací, crecí, me formé, hice empresa, generé empleo y riqueza para miles de ecuatorianos. Y aquí seguiré viviendo y enfrentando en el terreno que corresponda a mis maliciosos detractores. A quienes, por cierto, el tiempo y la justicia ya van ubicando en el lugar que merecen. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer las incontables muestras de afecto y solidaridad recibidas por parte de amigos, deportistas, antiguos colaboradores, empresarios y de gente sencilla que junto al soporte brindado por mi familia, me han permitido sobrellevar las injurias que sobre mí se han lanzado.